Estamos hablando de un jugador de entre 18 y 22 años más o menos Y es donde me entra la pregunta si decido dedicarme a jugar o dedicarme a mi trabajo Hoy en Rigelblood Podcast tendré el honor de estar conversando con Juan Magaña Quien viene a ser mesa final en el evento número 9 de la Serie Mundial de Póquer 2019 Consiguiendo un grandioso tercer lugar Juan, muchacho de 31 años, original de Tabasco, México Excelente jugador profesional de póker Pero ante todo, gran ser humano Juan, para mí es un verdadero placer tenerte nuevamente en esta mesa Donde hace pocos días nos sentábamos a hablar qué tan difícil era Mantener la cabeza fría cuando las cosas no están saliendo del todo bien Más que todo, cuando uno empieza una gira de póker Y no empieza con el pie derecho, sino con el pie izquierdo Y tal vez el tobillo doblado y demás Nos sentamos a hablar de eso en esta mesa Hace tal vez una semana o dos Y ahora estamos en la misma mesa celebrando ese gran torneo El evento 9 El evento 9 de la Serie Mundial Alcanzando ese tercer lugar en tu primer evento de Serie Mundial Bienvenido y para mí es un placer abrir contigo Este formato de Riegel Blog Podcast De verdad que muchas gracias por estar aquí Oh, ¿qué tal? Gracias Riegel por las puertas Una vez más abres las puertas aquí Y de verdad que se agradece de todo corazón Como dices, hace como tres semanas creo que fue Tres semanas fue Sí, hace tres semanas más o menos Que sí, tuvimos una plática y sin duda en este negocio En este ambiente no nada más es juego Sino también la cuestión mental La cuestión de cómo piensas, cómo estás mentalmente Cómo te sientes y cómo vas a afrontar los retos que vienen Cuando todo sale bien pues Es fácil Es fácil, pero cuando las cosas están mal Es donde tienes que ser todavía doblemente mejor Para salir adelante Entonces, de verdad que se agradece Y bueno, empezamos este nuevo formato que estás manejando Te felicito Así es Te felicito por esto también De verdad, muchísimas gracias Bien emocionado con este nuevo formato Y bueno, todavía afinando detalles Pero ahí vamos Juan, cuéntame un poquito Paseame por ese momento Cuando decides jugar el evento nueva de Serie Mundial Es tu primer o segundo evento de la Serie Mundial ¿Cómo llega Juan a inscribirse en ese torneo? Que definitivamente significaría días después un salto en su carrera Como jugador de póker Sí, mira, te cuento Yo vengo a Las Vegas desde hace tres años consecutivos Los primeros años Los primeros dos Pues yo venía a jugar cash Yo soy un jugador Que es especialista en cash game Y me habían dicho ¿Por qué no entraba yo a los torneos? Simplemente No me sentía yo Listo para afrontar este tipo de torneos O sea Hay que saber reconocer Cuando uno no está preparado para No es lo mismo correr 200 metros Que bueno, prepárate para correr un kilómetro O prepárate para el maratón de 50 Entonces, de verdad que no me sentía yo Listo para un torneo los primeros años Hasta este tercer año Que dije Bueno, yo empiezo a leer Empiezo a meterme un poquito más En la cuestión de torneos Se empiezan a dar más torneos locales Empiezo a jugarlos Y empiezo a ver cómo es más la dinámica también de un torneo Y se me empiezan a dar Entonces, por eso tomo la decisión ya de este año Venir a jugar los torneos de la Serie Mundial Es mi primera vez que juego la Serie Mundial Y en el programa estaba jugar el Big 50 Y el Millonario de 1500 Entonces, esos eran los torneos que yo juego Obviamente, inicio el Big 50 Y mal día Un mal día Haz de cuenta que me dicen Vas a pelear, te vas a subir al ring de box Pero te vamos a amarrar las manos ¿Qué puedes hacer esos días cuando no te toca nada? Cuando ves cartas muertas Y por más que quieres moverte Por más que intentas No puedes hacer Nada sale bien Eso pasó el Big 50 Entonces, imagínate cómo me sentí Mi sesión empezó muy mal Empecé negativo Y eran días que perdía El siguiente perdía Y el siguiente volvió a perder Entonces, fueron días difíciles Justamente a esa edad que platicamos Empezamos a ver la parte mental de todo esto Y platicando tanto contigo Tanto otro amigo Se dan las cosas Ganan una sesión Y me dicen ¿Sabes qué? Métete al Deep Stack Que no estaba en la agenda No estaba en la agenda Claro, en ese momento no estaba en la agenda Pero lo veo Veo la estructura Analizo Y se me hace una estructura muy buena Para los jugadores de cash Eso es un punto bien importante Que pues a todos Hay que hacérselos ver ¿No? Siempre que vean un torneo Es analicen la estructura Analicen cuánto duran los niveles Cuánto de stack te da Porque si eres un jugador de cash Entre más tiempo tengas los niveles Pues más provecho le vas a poder sacar a tu juego Más puedes desarrollarlo Más puedes desarrollarlo Entonces el Deep Stack La verdad que lo vi bastante bien ¿Cuánto duraban los niveles del Deep Stack? Duraban 40 No, 50 minutos duraban 50 minutos 50 minutos duraban los niveles Entonces, pues imagínate Te puedes desarrollar muy bien por nivel Y fue que decidió hacerlo ¿No? Para eso fíjate que hasta grabé todo ¿No? Grabé mi proceso de la entrada La serie Ah, sí Sí, fue Todo lo iba haciendo en mis historias de Insta Y bueno El hecho de Te podías registrar de dos formas ¿No? Para la gente que Que no sabe Te podías registrar en línea O en vivo directamente en el hotel En el centro de convenciones Donde se hace en Río Tú haces y haces la fila Sí Entonces el día que me iba yo a inscribir Estaba la fila Súper larga Súper larga Como de costumbre No, ahorita De verdad que yo No sé si todos los años Había sido así de loco Tú que has jugado más series mundiales Pero yo creo que este año Era locura de gente Eran mares de gente Sí Entonces la fila estaba muy larga Decidí Dije no, mejor vengo en la madrugada Ya que está un poco más tranquilo Y sí, eso hice Llegué en la madrugada Me inscribí Súper fácil inscribirse De verdad Tú eliges el evento Pagas y te dan tu ticket Y ya el día siguiente Iniciamos el Bueno, en unas horas Después iniciamos el torneo El día uno La verdad que el día uno Este Me sentí muy cómodo ¿Por qué? Porque no me pusieron en la mesa Donde son Ese es el salón principal Este Aquí hay tres salones El salón principal Que no sé cuántas mesas Debe de haber en el salón principal Que hay infinitas mesas No sé Deben de haber que unas 800, 500 mesas Puestas en ese salón No sé Sí, bastantes 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 Y además se juega Varias cosas a la misma vez Cash games Entonces No fue ahí Fue en el Brasilia El Brasilia es un salón más chiquito Ahí creo que Habían como 30 mesas El techo es un poco más chico También Las luces no son Las blancas Sino son más Más amarillitas Es como más acogedor Es el salón más acogedor Para hacer el mundial Y como clásico Es clásico Te sientes totalmente En un póker clásico En un salón de póker clásico Y eso hace muy cómodo el juego Las sillas Fíjate que Eso es un tema En el Big 50 Yo pasaron Más o menos Unas 3, 4 horas Y me empezó a doler la espalda Las sillas son muy malas En el pavilion Sí En cambio Acá en el Brasilia En cuanto estuve Estuve jugando El primer día Que jugamos 12 horas Y no tuve problema De estar sentado Entonces Digo Para que tú puedas Lograr algo En un torneo Tiene que ser Un conjunto de cosas No nada más El ser bueno Jugando un torneo Tiene que ser El conjunto de cosas Y esto que Te estoy platicando Es Lo meto en el conjunto De cosas Que hasta el ambiente Ese de donde Era más cómodo Donde tú te sientas cómodo Eso es súper importante En torneos largos Que uno esté cómodo Físicamente Te va a dar El hecho de estar tranquilo Para jugar bien En tus manos Entonces todo se empezó A dar ese día Empezamos luego Luego Y luego Luego doblé Del stack Entonces es donde dices Bueno este torneo Aquí voy a estar sentado Un rato Aquí voy a estar sentado Un rato Y algo también Que la mesa Le identifiqué Bien rápido Le identifiqué A los jugadores Y identifiqué A dos que tres regulares Que yo sabía Que pues Había que tomar Ciertas consideraciones Coños Pero si vi luego Luego a quienes Había que atacar Entonces la mesa También me ayudó Mucho ese primer día Por eso dice Que Y es totalmente cierto Estoy totalmente de acuerdo Que un torneo Depende de muchas cosas Porque tú no seleccionas La mesa Como en el cash game Tú no Puedes Cambiarte de mesa En algún momento Lo hacemos también Los jugadores de cash Y hasta la comodidad Del salón Puede Influir Realmente A mí me tocó jugar El Big 50 La primera etapa El Big 50 En el pavilion Y de verdad Que es un salón Muy grande Con un techo muy alto Ruidoso Incómodo Podría decirse Y fíjate Que ahora tú Lo traes a colación En ese primer día Además ¿Cuántas horas Y cuántos jugadores Se registran En el primer día De este evento? En este evento Se registran 6150 personas Entonces El torneo más grande Que has jugado En tu Hasta el momento Yo creo que El único torneo grande Que había yo jugado Había sido en la ciudad De Guadalajara Y fueron como 400 o 500 personas Y para mí eso era Muchísimo Claro Mil veces más Entonces acá 6150 personas Pues es un feel Bastante grande Pero te voy a decir Algo que a mí Me ayudó mucho Que fue Nunca me enfoqué A estar viendo las pantallas Tú cuando juegas un torneo Pues están las pantallas Donde está toda la información Del torneo Yo las volteaba a ver Pues las volteaba yo a ver Para ver las blind Como Claro Que blind es la que Estábamos jugando Cuando subía a nivel Pero nunca me enfoqué En ver Cuántos jugadores éramos Cuántos quedábamos Cuánto faltaba Cuánto faltaba No, no, nunca Yo siempre enfocado Simplemente En jugar Cada mano Como tiene que jugar Entonces Empezamos Digo Muchísima gente Y jugamos Ese día uno Jugamos como unas Once horas Más o menos Doce horas de juego Y el día uno fue Entramos a zona de cobros Eso Eso es bastante interesante Que el primer día Pues Se eliminaron Las Que son Las cinco mil Cinco mil Quinientas personas Más o menos Cinco mil trescientas Este Porque quedamos Ochocientos cincuenta Eso más o menos fue Que ya cobran O sea El día dos Vuelves con Al menos recuperando tu inversión Ya Creo que el Min cash Si no Si no lo olvido Era como Novecientos cincuenta Ok La entrada costaba Seiscientos Y el cash mínimo Era novecientos cincuenta Te asegurabas El cincuenta por ciento De profe Pues ya regresabas El día dos Y ya Al menos ya recuperabas Algo y sacabas Tantito Eso fue el día uno Y el día dos Fue Tuvieron día de descanso O fue inmediatamente después Del día uno Y cómo arranca Cuánto juegas El día dos es al día siguiente Ok No hay descanso Al día siguiente Yo recuerdo que me fui Empezamos a las once Me fui Salí Terminé a las Doce de la noche Me fui a cenar A la una En lo que llego al hotel Me duermo como a las dos Más o menos Más o menos como a las dos Me dormí Y pues despiértate A las ocho o nueve Para desayunar Porque a las once Tienes que presentarte Al día dos Entonces realmente Dormí muy poco Me presento al día dos Y me presento bien Me presento Más o menos Traía yo como unas Setenta Big Blinds Ok Entonces es Empezar otro torneo Claro Es empezar otro torneo Que llegues a otro día Con ese número de Blinds Es empezar Otro torneo Estás enfocado en que hoy Es otro día de otro torneo Correcto Y así fue Ya en ese momento La tensión en las pantallas De todos los que estaban Pues era más evidente Porque cada Cada persona que se iba Cada grupo de personas Era un cobro Un cobro Mayor Pero si me preguntas Una vez más Te digo que no Vi nunca eso Nunca me enfoqué En eso Nunca veía yo de Ah quedamos setecientos No ya cobro mil No no nunca Que salga otro Para cobrar doscientos Para cobrar algo más No nunca me enfoqué en eso Siempre me enfocaba yo Simplemente en jugar Claro Porque crees tú que están por ahí Pero los otros Hayan hecho algo Claro Saben hacer algo Por eso están ahí Entonces me ponen En Llegamos al salón Amazon El salón Amazon es donde está el escenario de la mesa final Donde se graba Correcto Es donde sale Para lo que nos escuchan Donde sale la mesa televisada Las mesas televisadas Salen del salón Amazon Del río Normalmente pues ya son las mesas De los últimos días de torneos Que se juegan Correcto Entonces Me sienta en una mesa Y algo que hacía yo Bueno el día uno no lo hice Pero el día dos Como yo sabía que ya habían más personas O que los que quedamos eran buenos Me sientan en la mesa Y empiezo Pues a ver Quienes están Y empiezo En la página de Poker News Yo me metí a actualizar Mi stack Ok Entonces hay una aplicación Tú te metes Y dices No mira yo ahorita tengo esto Y eso le ayuda a ellos Para llevar el registro De cómo van Y llevar las noticias Correcto Entonces yo lo empecé a hacer Y vi que mi mesa La mencionaron Y vi los nombres De las personas que estaban Entonces me puse a googlear A cada persona Para saber más o menos Un historial de ellos Genial Claro Cuando hago eso Veo que el jugador de mi derecha Es Jason McKee Jason McKee Pues bueno Es un monstruo Es un chavito Creo que tiene 24 25 años Pero es un monstruo Es un tipo que no quiere Estopártelo En tu mesa En un torneo Entonces Él empezó Obviamente me di cuenta Lo tenía yo a mi derecha Aunque estaba yo en posición Con él O sea lo tenía yo en posición Pero él siempre en botón Abría Siempre abría O sea Entonces yo dije Va a ser complicado Enfrentarse Va a ser complicado Enfrentarse contra él Eso fue al principio El día 2 Eso fue al principio El día 2 O sea No a Jason lo tuve El día 2 jugamos 15 horas A Jason lo tuve quizás unas 7 horas ahí en la mesa Eso es bastante Para lo incómodo Que puede ser Para lo incómodo Pero te voy a decir Que me ayudó Me ayudó A no poner mi atención Y mis energías Hacia él Claro Ese es el menos Que te interesa Enfrentar Es con el que menos Quiero enfrentarme Entonces ¿Para qué desvío Mis energías con él? Mejor desvío Mis energías Y mis pensamientos Y mis habilidades Contra los que sé Que puedo sacarle Más provecho Y eso me ayudó muchísimo Hubieron muchas blinds Que la verdad No quise defender Contra él Porque sentía yo Que no era el momento Y te voy a contar Una anécdota Yo creo que Bien importante Y repito Para ganar un torno Tiene que ser Un globo de cosas Y ahí te valgo bien Una anécdota de esto Es que Toca el break Después de que ya Llevamos unas 4 horas 5 horas jugando Voy al baño Y cuando voy al baño Entra Jason Aquí al lado mío El chavito este Nos metemos A los migitorios Él se pone al lado Yo me pongo aquí No sé Pues hacemos Las necesidades Y le digo Tú estás robando Todas mis blinds Él se empieza a reír Me lo imagino Porque yo se lo dije Así cómicamente Claro Como ven Te tengo identificado Te tengo Me estás robando Todas mis blinds Se empieza a reír Y le dije Pero no quiero pelear contigo Y volvió a hacer Nada más una sonrisa Porque aparte Es un tipo Que no habla mucho Es muy serio No te dijo nada No me dijo nada Pero su risita Fue como Ok Ya sé que me identificas Eso Ya sé que me tienes Y me tienes Pero yo le dije No quiero pelear contigo Regresamos Y cuando regresamos A seguir jugando Él abre Una mano Otra vez en botón Yo estoy en small blind Y yo traigo Este Rey de diamantes Yo digo Es el momento De enfrentarme Contra él Iba a llegar el momento Tenía que llegar El momento Tenía que llegar El momento Tenía que llegar Y era ese momento Él abre Y bueno Decido que es momento De pelear contra él Yo le triveteo A él esa mano Y él A pesar de que Es un jugador Que te abre mucho También es un jugador Que te hace call A cualquier trivet Que tú le hagas Ok No va a ser fácil Sacarlo No va a ser fácil Sacarlo Me hace call Y el flop Sale un flop En cierta forma Lo veo un flop Favorable para mí Cae Q de diamante Dos de diamante Y cinco de trevo O sea voy al flush draw En ese momento Bueno pues A ti tenías Asca Sur de diamante Así es Ok Entonces yo digo Bueno aquí vamos a A sacar A sacar esto Aquí es Hago mi apuesta De un tercio Él no piensa mucho Y me hace call Ok En ese momento Estoy pidiendo Que caiga el diamante ¿No? Ya quiero que caiga el diamante En el turn No cae el diamante Cae un siete de negro Aquí es donde Bueno hay que saber Cómo vas a planear tu mano Si no cae lo que tú quieres Claro Yo como previamente Le había yo Tribeteado a él Dije voy a tener que seguir Con la apuesta No puedo Chequear en algún momento Porque ya mi mano Va a mostrar debilidad Absoluta Y le ha puesto tres cuartos De pozo ahí Tres cuartos en turn Con el flush draw Ah con el flush draw Él piensa poco Y me hace call Ya cuando me hace call Del turn Yo sé que él lleva La cuina obviamente Y pues trae un buen kicker Ya sea el rey O el as ¿Qué pienso en ese momento? Que caiga el diamante Nada más Claro No quiero otra No quiero otra Más que un diamante Quiero ahí Viene el river Y no cae el diamante Y es la parte difícil Del torneo Y es la parte difícil De qué hacer Como jugador Pero como tenía yo Estructurado Todo Decido Sin pensar en la carta Que caiga Chauvé all in Ok Yo chauvé all in No cayó mi proyecto Era un bluff Claro Él piensa ¿Ese all in Era más grande que el pozo O era más o menos No Todo fue estructurado Ya en ese momento El all in fue más o menos Un 70% Del pozo O sea Lo fui llevando estructuralmente El sizing Para llegar a ese momento Para que si era yo Meterlas en el river Fuera una buena Un buen porcentaje De la apuesta Para tratar De que él foldeara Claro Lo pones a él En un spot súper incómodo Yo meto todas mis fichas Quedando más o menos Unos Ya ahí Ya habíamos quedado Ya éramos como unos 95 jugadores Que quedaban Quedaban pocos Ok Decidió jugarme ahí Claro Es aquí Es aquí contra este tipo Es aquí Y es contra él Piensa Piensa la mano Tarda Tarda sus Dos, tres minutos Para mí fue eterno Para él también Claro Pero en ese momento Tú sabes que simplemente Tienes que tomar mucha calma No hacer ningún movimiento Y respirar normal Y me foldea Pero me foldea abierto Abre sus cartas ¿Qué tenía? Caku Tenía caku Bárbaro Me foldea Una mano muy fuerte ¿Tú le muestras el bluff? Y yo le muestro el bluff Ahora sí Sigue con tu risita Le muestro el bluff De Asuka Y me dice Era lo único Que podía haberme Este Blofeado Blofeado Bueno Yo siento Y cuento esta anécdota Porque Y la cuento Desde el punto De la ida al baño Claro Ahí se ganó esa mano Esa mano Ahí se ganó Sí Por eso para los torneos Tienen que pasar Todo Mucha cosa Tiene que pasar todo Porque esa mano se ganó Cuando yo fui al baño Y le dije Te estás robando Todos mis blinds Pero no quiero pelear contigo Claro Él dijo Llegando al river Esa apuesta Este Este Juan Tiene Hace esos reyes Sí No te hace muchos Muchos Bluff Porque Ya tú le dijiste Que no querías Ningún enfrentamiento con él Claro Entonces Él descarta los bluffs Ahí Y aunque sabe Que puede estar haciendo El bluff con Asuka Dice No creo que lo tenga Por el Por el precedente Que haya la mano Por todo lo que me ha foldeado Porque él no quiere Toparse contra mí A ese punto Llegó ese día 2 Ahí fue donde expuse mi torneo Y vaya forma Ya Ya lo creo Ya lo creo Entonces Elimina No lo eliminas Pero lo dejas muy golpeado Esta mano Tiene una importancia psicológica Estás golpeando Al más duro de la mesa Que evitaste hacerlo Y él queda con pocas fichas Me imagino Él queda con pocas fichas Yo agarro una confianza Claro Tremenda Y seguimos jugando ¿No? Ese día 2 Este Fíjate que ya Cuando quedábamos 85 Lo recuerdo Se empezó a hacer Muy lento Se me empezó a hacer Muy lento Todo O sea Ya el hecho Que saliera una persona Era bien complicado Ya en ese momento Nadie quiere salir Ya Se vuelve muy difícil El juego Pero otra vez más No me enfoqué En estar viendo Quienes salían Mano a mano Mano a mano Estar jugando Cada mano Como tenía yo Que haberla jugado Cuando ya vine a ver Nos mueven de mesa Y noto que nada más Quedan 4 mesas Y digo bueno Wow Que eran 40 personas De 6 mil Nada más quedan Somos 40 Ya los que quedamos En qué momento estamos Obviamente ya la hora Ya pues eran las 12 de la noche Más o menos Estamos de acuerdo Que pues te dan breaks ¿No? Te dan breaks durante Pero estás jugando Llevas 11 horas jugando 12 horas jugando Y para Para los que están Pensando De cómo son esos breaks Los breaks son 15 minutos Que Básicamente te da tiempo De ir al baño Y no hacer mucho más Hay un break Un dinner break Que es como de 40 minutos Dependiendo del torneo Pero normalmente es como De 40 minutos Y Y no hay mucho más Eso es Dedicado al póker Cuando uno dice 14 o 15 horas jugando Realmente lo que descansas Entre esas 15 horas Es muy poco Sí Estamos hablando que descansas En total de todos Unas dos horas De las 15 que tienes De las 15 Entonces este Ya es cuando vine a ver Quedamos 40 Y seguí jugando Seguí haciendo mi juego Y cuando vengo a ver Quedamos dos mesas Wow 20 personas Aquí fue Éramos dos mesas Éramos 18 Que quedamos ahí Y bueno Ya es la parte difícil Ya es la parte Que nadie quiere irse En ese momento Claro Ya nadie quiere irse Y es donde ahí Pues tienes que aplicar Otra estrategia de juego Claro Claro Tienes que ser otra persona Otra Todo lo que vienes haciendo Cambia Cada torneo En el torneo Cada etapa Tiene su propia vida Tiene su propia vida De juego Entonces ahí Se empieza a jugar Diferente Y eso Eso nos cuesta A veces A los jugadores De cash Porque cash Es rutinario Claro Pero aquí hay Momentum En el torneo Tienes que ser flexible Algo que Noté Ahorita En los torneos Es que Tienes que tener Tu momento De ser agresivo Tu momento De ser tie Tu momento De foldear Tu momento De no meterte En problemas O sea Tienes que tener Todo este tipo De momentos Y es difícil Para un jugador De cash Porque nosotros Estamos acostumbrados Que es nuestra Misma línea Las horas que ser Entonces acá No tienes que adaptarte Entonces quedamos 18 Y se empieza A ser complicado Más complicado Más difícil Porque los 18 De 6150 Entonces ya Claro Ahí ya puede ser Que uno todavía exista Por suerte Sí, pero mucho menos Ya ha habido Muchos filtros Ya hay mucho nivel En esa instancia Mucho nivel Entonces Seguimos jugando Eran ya más o menos Las 3 y media De la mañana Más o menos Guau Desde las 11 Que empezaron Sí, cansado Obviamente Cansado Los dealers Ya cometían errores Claro Todo el mundo Está cansado O sea Llegó Y fíjate Esta anécdota También ya quedando A esa hora El dealer Pues no La verdad que no Quién sabe Qué estaba pensando Agarra las cartas Parte Quema Y abre el flop Sin repartir previamente Se lo olvidó de leer Sí Y así como que Esperando que apuesten Y todos así como Oye Pero si no tenemos Carta Jugamos sin carta No, es que ya estoy cansado Disculpen Ya se volvió a dar la mano Sí, para los dealers Fuertes Días largos Y uno como jugador Igual cometió un error O sea Porque ya estábamos cansados Entonces en ese momento Quedábamos ya Diez jugadores Ok Cinco y cinco Quedando esos diez jugadores Queda Jason McKee Con el que Todavía vive Con el que conté la anécdota Todavía vive Este Queda pero queda como Short stack Ya le quedan pocas fichas Ok Entonces a él No lo tengo en mi mesa Yo nada más me lo tope De ocho horas Previos Pero ya después En esos momentos Estaba en la otra mesa Y el El floor manager Dice Bueno Todos comentan Que por qué no Ya regresamos al día tres Para eliminar al jugador Y hacer la mesa final La mesa final Es de nueve jugadores Entonces Estaba en burbuja de mesa final Estábamos en burbuja de mesa final Y todos No pues sí Ya llevamos Estamos cansados 14 horas Estamos cansados Y todos dijeron que sí Yo en ese momento Mi cabeza fue Decir Que no ¿Y por qué dije que no? Porque para mí Era bien importante No dejar vivo A Jason McKee En esa instancia Claro Era uno de los jugadores Que no querías ver en la mesa final Yo me asomé a ver fichas Y vi que a él Le quedaban Seis blind Y dije No Es el momento Que si va a ser La burbuja Sea a él Porque si a él Le damos vida Que descanse Regrese mañana Y hago una hazaña Yo creo que aquí el error Sin que se den cuenta Lo cometimos todos Por decir que vámonos Es correcto Entonces yo levanté la mano Y dije que no Imagínate Se me vienen encima Todos Me empiezan a decir Que ojalá pierda yo Que va a ser El karma de la mala suerte Por decidir Que Que se siguiera jugando Porque normalmente pasa ¿No? Cuando hay un deal Y el que dice que no Es el que elimina Y queda afuera ¿No? Es el que la paga Es el que la paga Entonces yo dije que no Y dije Chin Ojalá que no me pase Esa vida Pero no Una vez más Caigo en el comentario Que para llegar a algún torneo Tiene que ser un conjunto De cosas Tomo la decisión que no Y pasan 20 minutos Y el que se elimina Es Jason McKee Perfecto El plan Ejecución perfecta El plan salió Ahora si te dan las gracias Claro Ya en ese momento Dos que tres Me dijeron No está bien Que mejor hayamos quedado Ah si lo reconocieron Claro Y hubo una persona Que me reclamó más Que yo le dije Oye Me la acerqué Y le dije Oye disculpa Si mi decisión Te molestó Pero fue por esto Esto y esto El vato dijo Ok Si Está bien Tenías razón Claro Quizás como no lo conocían Digo tú juegas con mucha gente Y no sabes con quién estás jugando Sí Y quizás yo jugué con monstruos Pero no los conocía Entonces pues no tienes la idea Pero cuando tienes la idea De quién es Creo que lo mejor es Hay que tener un plan Y es mejor matarlo En ese momento Entonces eso pasó Y ya fue Como después de 15 horas Hicimos la mesa final De nueve jugadores 15 horas O sea esto va por 12 horas Del día uno 15 horas Del día dos Sí Y ahora te vas a dormir A la casa O al hotel Con el pensamiento En la cabeza Que vas a estar en la mesa Donde se va a jugar El brazalete De serie mundial Del evento número nueve En ese momento Que ando los nueve Hay tres mexicanos Un amigo mío Y dos que conocí ahí Que estaban haciendo el rail De donde estaban reileando Este Y bueno Pues platicando con ellos Felicitándome Por la mesa final Y a mí lo que me pasa Después de jugar Yo creo que no soy el único Es que mi cabeza Sigue girando Sí Sigues analizando Es difícil de conectarse Entonces Fuimos a cenar Bueno eran las cuatro De la mañana Fuimos a desayunar Comí Todo bien Y me fui al hotel Llegué al hotel A las cuatro y media Más o menos Y en lo que intentaba Yo dormirme Me dieron las seis Según yo estaba Yo bien tranquilo No yo les decía No si estoy bien tranquilo Ahorita voy a dormir La mesa se jugaba El día siguiente O sea ese mismo día El día que continuaba A las tres de la tarde Nos citaron Entonces yo digo No pues si tengo O sea tengo tiempo Llego a las cinco Seis Me duermo Y tengo tiempo Me duermo a las seis A las ocho de la mañana Estoy yo despierto Dos horas Apenas A las ocho de la mañana Estoy yo despierto Y dice ¿Y qué hago despierto? Bueno Era mi cabeza Pensando En la mesa final Claro No es para menos Además que En esos torneos Y en esos horarios Pasa algo Que el cuerpo Tiene un horario de sueño Y ya el horario Probablemente tú Te levantas a las ocho De la mañana A condiciones normales Y bueno ya me levanté Que si dormí dos horas O diez O tres No importa Se acabó Y más con la cabeza Dando tanto vuelta Sí O sea de tanto juego Pasé quizás Las horas que tenía yo Que dormir Y ya mi cuerpo Pues y con lo que Estaba yo pensando Me despierto a las ocho Y recuerdo que Este me puse a checar Mi celular Todo Y a las diez hice Como un en vivo En Facebook Ah ok Entonces este Ahí con mis amigos Con la gente Pues explicándole Más o menos Porque se empezó A hacer viral El hecho que estaba yo En la mesa final En México Se empezó a hacer viral Yo no subía nada Porque lo único que subía yo En mis historias Era como Estamos en break tal Ok Pero hasta ahí Es mejor enfocarse En lo que ellos Y eso O sea Y se empezó a hacer viral Se empezó a hacer viral Que un mexicano En mesa final Entonces me empezaron A llegar mensajes Y dije bueno Voy a hacer un en vivo Pues para explicarle A la gente Como va Estuvo genial Bastante bien Bastante bien Pero si mi cara En ese momento La gente que me vio Me decía Estás en modo Zombie Y ya no me pude Volver a dormir Ya no dormí Y que hice Realmente el día uno Y el día dos Pues la rutina normal Que hacía yo Pero ya el día tres Saber que ya estás En una mesa final Simplemente Lo que decidí fue Vive el momento Vive el día Genial Puse música En mi cuarto La música que me gusta Me metí a dar un baño Hasta bailaba yo En el baño O sea Tratar de ese día Fuera el mejor día Que uno pase Que no te lo opacara Esa presión Ahora Que la presión De estar en una mesa final No me opaque Lo que es Vivir ese momento Y que la verdad Este Te digo sinceramente Yo Mi sueño nunca Ha sido como Ganar un brazalete O sea No ha sido mi sueño Como jugador Mi sueño siempre ha sido Había sido Llegar a una mesa De mesa final Y que sea televisada Siempre ese fue como Mi Ajá fíjate Siempre fue como Que yo quiero estar Algún día Así como está Feel Ivy Así como están ellos Y que la gente Vea que llevo Y que la gente Se emocione Con mi juego Ese siempre fue como Mi Y dije bueno Ahorita se va a vivir Se está dando Se está dando Y platicando Me dicen La mesa se va A televisar Se va a televisar Se va a transmitir en vivo Dije bueno Ya estamos en donde queremos Hay que divertirse Entonces eso hice previamente Me divertí Disfruté todo momento Comí Fui bien enfocado Bien Bien enfocado A jugar Perfecto Cuando ves que te Porque un poquito Para ilustrarles Cómo es el salón Donde se juegan Las mesas finales Porque no se juega En la serie mundial Son muchos los eventos No se juega Un solo evento A la vez Hay varias mesas finales A la vez Entonces tienes como Una principal Y creo que dos Que están como Un escalón Más abajo La principal Es algo Impresionante Si lo queremos Decir de alguna manera Por la cantidad De luces Porque es lo que Tú has visto en televisión Es esa la mesa No hay otra ¿Qué sentiste Cuando te dijeron Bueno esta es la silla Y esta es la mesa Y te das cuenta Que te ponen En la mesa final Televisada Esa la que está Arriba La principal De la final Es la principal Si como tú dices Hay varias mesas Que son mesas Se da para mesas finales Pero la que vemos En televisión La que vemos todos Es la principal Entonces ya cuando nos dicen Ustedes van en la principal Y se van a transmitir Es como Wow Aquí es Entonces ya pasas Este te colocan Tu micrófono Te dan como Una carpeta Con una hoja Donde tú rellenas Tus datos Para que esto La producción Derechos de autor Toda esta parte Y que los comentaristas Pues sepan Ah mira es mexicano Le gusta el deporte Bla 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 Entonces este Rellenas todo eso Y ya cuando Lo que hice fue Caminar alrededor De la mesa Y lo Y recuerdo que Lo primero que hice Fue ponerme así Como cuando se ponen Todos a ver la pantalla De cuando están en all in Ya sabes Fue lo primero que hice Voltear a las pantallas Y dije bueno Estamos aquí Ya se cumplió el sueño Así que Ahora vamos a tratar De hacer lo mejor posible Porque ya en ese momento La noticia se había corrido Y empecé a enterarme Que en casinos en México Programaron a la gente Para Para verlo Para transmitirlo No Imagínate Entonces Amigos Gente Se empezó a reunir Oye vamos a colocarle Para ver la transmisión en vivo Wow Casi casi era como un partido De fútbol Cuando juega México En el mundial Que la gente se reúne Y todo eso Porque No es habitual Importante No es habitual Claro Y no es algo habitual Yo creo que el último Persona o mexicano Que llegó a una mesa Final de serie mundial Fue Ángel Guillén Fue en 2014 Fue en el 15 Algo así Entonces Ya tiene su rato Claro Y ahorita pues Se da que llegue yo Ahí es donde Después de ver mensajes Y ver todo Como la gente se movía En México Y las redes sociales Ahí es donde me cayó Un poco la presión Es donde No me gustaría Hacer un mal papel En esta instancia Claro Pero Platicando Con Platicando contigo Con otros amigos Con Jesús Con todos Creo que el consejo Más importante Es el hecho de Sigue haciendo Lo que vienes haciendo Es lo que te tiene ahí Claro No intentes cambiar Otra cosa No es momento De improvisar Tú sigue haciendo Lo que está Y eso es lo que Yo me enfoqué Tenía yo la presión Pero dije Voy a seguir haciendo Lo que Lo que vengo haciendo Por algo estoy ahorita Aquí en 9 De 6.150 Qué barro Qué momento Además que Pensabas en lo económico Ahí Porque definitivamente Para la mayoría De nosotros Es un salto Este Digamos Esos Deep run En un torneo Es un Representa bastante dinero Llegar a la mesa final Aún más Pero la diferencia De premios Entre el noveno Y el primero Es mucho Entonces Pensabas en lo económico En ese momento De mesa final Una vez más Y yo creo que Es difícil Que Escuchar esto Que voy a decir Porque mucha gente Va a decir No, así seguro Veía lo económico Pero sinceramente Una vez más No veía yo Los premios En la pantalla Y ya estando En la mesa final No tienes la pantalla La pantalla está En una computadora Y está lejos Entonces No lo ves bien Simplemente al dealer Le van avisando Por un audífono Que ya subió La blind Y ella te comenta Sabes que ya subió La blind Entonces Lo que menos Veía Fue ver el dinero Eso es lo mejor Que pudiste haber hecho Es lo que menos veía yo Yo no sabía los saltos O sea si tú me preguntas Cuántos eran los saltos Entre un lugar y otro No lo sé exactamente Sí sé que más o menos Iban como entre 10, 20, 40 60 mil dólares Pero no los tengo Bien identificados Lo único que yo Me daba presión Era no salir Luego, luego Que mi gente O la gente Que me iba a ver Te viera Me viera jugando Un buen tiempo Eso era Lo que yo estaba Enfocado Ok Y mi plan pues Obviamente no era Enfrentarme luego, luego En una mesa final Claro Pero pues en estas cosas No está escrito nada Y tienes que hacer Lo que va pasando Y resulta que elimino Al número 9 Correcto Y yo elimino Al número 8 ¿Qué se siente Un all-in En una mesa final De una serie mundial? Y más cuando Este es el primer All-in de la mesa Ni volteé a ver En la mesa Ni volteé Lo que hicimos En el all-in Recuerdo que era Un ASQ Creo que fue Un ASQ Contra un Creo que 4-2 Creo que las metió Él todas Simplemente me paré Y dije Bueno vamos a ver el flop Y ya vi que salió El flop La Queen Y ya dije Mejor me doy la vuelta Y que la gente Que está aquí apoyándome Que eran ustedes Ya ver sus reacciones Ya con eso Ya yo sabía Que se había ganado Entonces no había Nada escrito Pero empezamos a trabajar Empezamos a hacer las cosas Eliminamos al 9 Eliminamos al 8 Y ya es como que Ya te empiezas a sentir Más tranquilo De que no fui el primero No fui el primero No fui el primero Que se fue Además que tienes más fichas Además que Porque los has eliminado Algo bien Algo que si no me gustó De la mesa final Es que El torneo como se alargó Mucho en el proceso Del día 2 Para llegar a la mesa final Llegamos con blinds Muy altas A la mesa final Sí Recuerdo que prácticamente Estaba en short stack Incluso el chip leader El chip leader Tenía 20 o 25 bebés Correcto Era un póker de turbo Ya era un turbo Casi casi Entonces no te daba Mucho margen O sea Recuerdo que hubieron Como 5 o 6 manos seguidas Que no vimos el flop Que todo el mundo Shoveaba preflop Y se rendía Y nadie pagaba Porque ya el torneo Era así Entonces ya el torneo No se pudo jugar No le pude sacar Mucho provecho A mi habilidad Como jugador de cash Teniendo muchas blinds Porque ya el torneo No me lo daba Pero bueno Se empezaron a dar Las cosas Y se empezaron a eliminar Las personas también Genial Yo recuerdo que Un poquito para ilustrar Ese momento La mesa final De la que estamos hablando Está rodeada Por una Una especie de gradas Donde la gente Que está apoyando A los jugadores O la gente que quiere ver Se sienta ahí Entonces bueno Como que cada jugador Tiene su espacio Nosotros estuvimos ahí Un grupo de mexicanos De venezolanos De latinoamericanos Ahí apoyando a Juan Y esas veces Que tú dices Que te volteabas A ver a la gente Era nosotros Ligando la carta Que venía Y a veces Y a veces era más fácil Verlo en la cara De nosotros Si nos arrepentíamos O si O si era doloroso O si lo celebramos Que la mayoría de veces Lo celebramos Claro Casi todas Porque ya después Transcurren mucho rato Y pasan muchas cosas Y ya después Quedan Quedan tres Cuando tú dices Bueno Estoy entre Los últimos tres Llegó un momento Recuerdo que estabas Liderando la mesa Por mucho En el sentido De tu forma de juego Estabas eliminando A la gente Pasó algo En el dinner break En el dinner break Pasó algo Interesante Entonces Ese momento Después del dinner break ¿Cómo Saliste? ¿Qué pasa en el dinner break? Me gustaría que nos caminaras Por ahí Para Son detalles Que hay que estar pendientes Y de hecho Lo estábamos comentando En ese momento ¿Y cómo se siente Después del dinner break Llegar Y Te diste cuenta Que te correspondió Llevar el liderazgo De la mesa En ese momento Bueno El punto ahí Del dinner break Realmente no fue Dinner break Ese Esa es la verdad Que no fue Dinner break No sé en qué momento Dijeron Como de dinner break Entonces Yo me confié Y para mí Los dinner break Eran Treinta Cuarenta minutos O sea Entonces nos vamos a comer Porque sí tenía yo hambre Estando en la mesa final Y me acuerdo Que compré un hot dog Estabas tú Estaba Jesús Gustavo Estaba Alex Y platicando Pues yo confiado Empiezo a ver mi teléfono Que está vibrando Y llamadas Pero dije Bueno ¿Para qué me habla? Gustavo Si Gustavo Pues Gustavo es un amigo Que estaba ahí Y no dije No dije ¿Para qué me habla? Y de pronto veo Otra llamada De otra persona Pero de México Y yo así como Pues para qué me habla Si estoy ahorita jugando Pero ya cuando me llamó La atención Fue la llamada de Toño Otro jugador mexicano Que estaba en el salón Que estaba en el salón Y estaba ahí Justamente sentado Pero no me había acompañado A cenar Si no se había quedado Y dije Bueno aquí pasa algo Le contesto Y me dice Ya están jugando Y nosotros estábamos Por allá Nosotros platicando Confiados en el tiempo Pero no No era dinner break Dieron un break Nada más Entonces yo cuando salgo Pues me avisan Salgo corriendo Y realmente se estaba jugando Y ya la mesa Estaba televisada Y estaban Estaban televisando Sin mí Por eso la gente O amigos de México Te llamaban Me llamaron Oye ¿Dónde estás? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde estás? No me preguntaba ¿Estás en el baño? ¿Qué pasó? Simplemente me confié Y bueno Cuando llegué Perdí Creo que fueron dos blinds Que dos blinds Ya en ese momento Eran importantes Pero perdí dos blinds Y bueno Fue como Ocho minutos Que llegaste tarde Sí, sí Sí Es bastante Sí, sí Yo creo que Nadie se da ese lujo En una mesa final Pero realmente Fue porque Porque me equivoqué O sea Yo creí haber escuchado Dinner Break Y creí que eran Cuarenta minutos Por eso Se me fue la onda Entonces Pasó eso curioso Pero bueno Una vez que nos sentamos Otra vez es Te pones el chip Y hacer las cosas Que tienes que jugar ¿No? Recuerdo que Ya estando ahí En esa instancia Ya también Entra una cuestión Como del Del feeling De los momentos ¿No? Correcto Hubo una mano Que ya la vi ¿No? La gente me la Me la grabó Y me la mandó Este Yo traigo Un A$10 Y era momento Que yo tenía que abrir Y yo no abrí Esa mano Yo decido Foldear ese A$10 Y los comentaristas Dicen No, que Que neat Magaña Foldeando A$10 Cuando la mañana No viene limpia Y ponen la mano Del rival que seguía Y está el reyes Ah, ok Entonces Ahora ¿Qué me dices? Ajá Esos son los momentos Que fuese Daniel Negriano Y oh, Daniel es un fenómeno No, y dijeron Dijeron Cuando le vieron los reyes Oh, Magaña Que buen fold No, hay que tener feeling Para esto Obviamente Como le digo a todos Ya cuando lo ves en la pantalla Es muy fácil Es otra cosa Es muy fácil Decir Paga, foldea Súbele Sí, sí Desde fuera es fácil Pero ya que estás ahí Es Las decisiones Cada decisión Vale mucho Ajá Y donde ya empecé a ver No que lo vi de todo el dinero Pero sí ya cuando quedamos Cuatro es como Bueno Ya, ya Ya estamos en una parte importante Y quedamos tres Se resulta que Este Se elimina el cuarto jugador Que era muy bueno Ajá No recuerdo si Era un americano O canadiense No recuerdo El chavo Pero muy bueno Nunca me tocó jugar Pero sí Lo vi Y vi que era bueno Quedábamos tres Y no sé en qué momento Jugando manos Empezar a ser un poco agresivo Me pongo de chip líder Ajá Cuando yo saco mi cuenta Y veo que traigo 120 millones Que mi rival Que mi rival de la izquierda Trae 20 Y que mi rival El otro rival Trae 40 Ajá Yo supe que ya el torneo Era mío Claro En ese momento Yo dije Esto es mío Porque aparte Digo Tener fichas Da una ventaja Pero si eres un jugador Bueno Agresivo Y con fichas Claro Es difícil Todavía Es más complicado Y esa altura del torneo Inclusive O sea Tú estabas Con cierta comodidad De fichas Pero las ciegas Recuerdo que estaban muy altas O sea Ellos tenían que comenzar a jugar Con un rango amplio La blind era Un millón Dos millones Con dos millones de ante Imagínate Tú tenías 60 ciegas Yo tenía 60 Como chip líder Sí Ellos tenían uno 20 Y el otro 10 O sea Realmente estaba El juego Ya estaba Listo Nunca batallé En todos mis flips Durante los tres días Pero ya cuando estuve De chip líder Ya las cosas Ya no fueron a mi favor Bueno En algún momento Tiene que pasar En algún momento Tenía que pasar Y bueno Creo que dos flips Muy importantes Que Yo digo que El más importante Fue el de 10 Es que metió Link con sus 10 10 big blinds Y yo traigo Jotokuna Yo creo que ese flip Es el más importante Del torneo Si yo ese flip Lo hubiese ganado Pues otra cosa Sería ¿No? Pero pues no estamos Para decir hubiese Porque hubieran hecho En la mesa final Hubo Para que tomé Una decisión Que no quise pagar Y yo tendría Ventajas sobre el jugador Yo tenía La ventaja Sobre él Pero pues no sabemos Si en ese momento Le hubiese salido A su carta La más chica Y me eliminan Pues me hubiese eliminado En el octavo Entonces no sabemos Si fue buena decisión Yo creo que fue buena decisión Porque llegué hasta un tercero Ya al final Pues no se me dieron Las cosas Ya cuando quedamos Tres Cuando ya es un heads up Pues ya sabes Que ya la varianza Ahí Tiene que poner Juega su papel Muy importante Y le va a dar Pues al fin y al cabo A quien A quien guste Darle el honor Ya para mí Ya no fue ahí La parte Y bueno Ya me topo Un As 10 Contra un 16 Que El que me paga Algo curioso Es que en la mesa final Fíjate que Lo primero que te dicen Es no puedes tener audífonos Yo venía siempre con audífonos Siempre los rellos puestos Y en la mesa final Dicen que no hay audífonos Y que no se puede tomar Alcohol Alcohol Empezando la mesa final Todo estaba tenso Y después de un ratito Esta La persona que ganó No recuerdo su nombre Empezó a tomar Entonces ya cuando quedamos Más o menos 4 o 5 Yo noto que él está rojo De la cara Y está sudando En ese momento Yo sabía que él estaba tomado Y aunque Y bueno Muchos lo saben Una persona tomada Son dos lados O te hace las cosas fáciles O te las hace muy difíciles Entonces Aquí él Él me las hizo muy difíciles En ese punto Claro Era incómodo Se puso muy incómodo Se puso incómodo Porque pues ya le empezó A valer mucho todo Y ya quedando 3 Pues él decide pagarme Con una mano muy mala Que no le veo el sentido Hacer el call Pero pues él hace el comentario ¿No? Él dice que es momento De gamblear A aventarse de un chilito Como le decimos nosotros Y más con una cervecita Y más con cervezas Y pues decide pagar ese 16 Y hasta ahí llegamos Hasta ahí fue la La mano Esta aventura Que vivimos ¿No? Bueno Pero yo creo que Como Como Obviamente hay una sensación Entre felicidad Es una sensación extraña Me imagino que Al caer ahí Como tercero Como tercero Si bien es cierto Bien lo dijiste Tu misión No era el brazalete Pero ya al estar Muy cerca ¿Qué piensas Juan ahí? Que dice Bueno Esto se acabó Este Yo lo vi desde afuera Y les puedo comentar Que realmente Una de las cosas Que comentábamos todos Era lo impresionante Del temple De Juan en la mesa Y más cuando No es un jugador De torneo Un torneo De ese calibre Transmitido por televisión O por streaming Nos impresionaba La calma Que podías haber mantenido Pero bueno Ya cuando Se acaba el torneo Definitivamente Fue un súper buen trabajo Llegar tercero Más de seis mil personas Es una tarea colosal Pero como fue ese sentimiento Ahí Bueno Se acabó Me voy Agarro mi Mis cositas que tengo ahí Entrego el micrófono Y será hasta otra oportunidad Hay una foto muy épica Que me agarran Justamente en el momento Donde le cae el seis A mi rival Ah, ¿sí? Ah, no le dije Sí Entonces mi cara Es así como Está muy chistosa la foto Ahí lo pueden ver Está muy chistosa En las redes sociales Ahí la subí Y Esa reacción Fue ese Mi sentimiento O sea Me elimina Y fue como Listo Ni modo Se acabó No fue algo Que por mí Me haya yo eliminado Claro Eso también es Eso es bien importante Cuando tú haces algo Y lo haces Para que pasen mal las cosas Una mala decisión Te sientes mal Claro Dices Bueno Es que porque yo Yo hice esto Me equivoqué No era el momento Pero cuando sabes Que haces las cosas bien Y no sale Debes de sentirte bien Debes de sentirte contento Debes de sentir Que hice lo mejor Para estar ahí Que las cosas no se dieron No era el momento Va a haber su momento Si hay que prepararse Hay que volver a Hacer lo posible Hay que estudiar Cometí errores Si el punto es Darse cuenta Qué errores fueron Para tratar De no volverlos a hacer Entonces mi sentimiento Cuando terminé Fue un sentimiento Que Qué feo salir Que estuve muy cerca Claro Pero muy contento Por lo que hice Y Recuerdo ese punto No me caía la magnitud De lo que había Yo como alcanzado O logrado La verdad que no Ni del dinero Tampoco me había caído Como el punto No de Recuerdo que me dijeron No, sí, mira Ve allá Que ten tu ticket Y yo así Ah, sí Fui y me dijeron Si quieres cobrar Y yo Ah, no, no importa O sea, quiero platicar Cómo estuvo Cómo me vieron La gente que estuvo afuera Que observaron Platicar las manos Me recuerdo que eso Fue lo que hicimos Luego, luego Platicar las manos Y saber Qué era lo correcto De esa mano Entonces una vez que Las personas que estaban Ahí ustedes Este Me dijeron Mira, yo creo que esto Era como que lo correcto Dices tú Es cierto Entonces dices Como que bueno Ya cierro el ciclo De algo que pudo haber quedado Como abierto Como una duda Lo cierro con esto Y listo Excelente Además que No deja de ser impresionante La cantidad de dinero Que maneja la serie mundial Y para ellos Un premio De lo que sea Para ellos Es tan normal Como un premio De 200 dólares Entonces Es como un procedimiento Medio frío Yo creo que Bueno Ese viaje Es algo muy personal Creo que cada persona Lo vive distinto Ahorita que dices eso Sí es increíble Yo creo que En otros torneos En otros lados Que te lleves un premio Así es No, hasta un trato Debe ser como especial Seguro, claro No, aquí Ah, sí Ganaste tercero Sí, sí Te da tu boletito Pasa ya Tienes que hacer la fila Para cobrar Eso Tienes que hacer la fila Para cobrar Oye, pero si gané tercero La fila Tienes que hacer la fila Te quedas así Bueno No pasa nada Recuerdo que te digo No era El punto del dinero Una vez más No era mi Ni ha sido Mi cuestión de Sí, ya voy a cobrarlo No, nada Hasta pregunté Cuando salí en tercero ¿Cuánto es? Así como ¿Y cuánto gané? Ya me dijeron No, pues Yo, ah, ok Sale Entonces lo que hice Fue hablarle a mis papás Claro Obviamente Ahí fue ya Con el punto Donde me desbordé De la felicidad Porque pues yo recuerdo Que le dije a mis papás Que este año Yo iba a jugar la serie Porque yo me sentía capaz De poder lograr algo Entonces He tenido la dicha Me agradezco Este A Dios Agradezco a mi familia Que he tenido la dicha De que las cosas Que me propongo Digo Se me dan No tanto Quizás se me den Pero trabajo Para que se me den Claro, exacto Entonces He tenido Ese punto Y recuerdo que les hablé Y les dije Quedé en tercero Y mi mamá Curiosamente Me dijo Que me había visualizado Porque ya es como Muy en este aspecto Y que me había soñado Y que no me vio Con el brazalete En la mano Que me vio Que me vio Un tercero Me dijo Y le digo Pues bueno Ahí está Se te cumplió el sueño Menos mal que no fue Seis mil Eso Pero para la próxima Visualízame con el Brazalete Para que Un brazaletico Para que todo esté mejor No, bueno Súper bien De verdad que yo Que pude compartir Ese momento contigo Fue algo Impresionante Y creo que para toda Latinoamérica Comenzar Con el pie derecho En las series mundiales Algo bien interesante Porque A mi parecer El póker está viviendo Un segundo O tal vez un tercer aire A nivel latinoamericano A nivel mundial Pero a nivel latinoamericano Específicamente Es bien interesante Y como lo decíamos Para México Cinco años Creo que El último Brazalete De México No sé si Si estoy equivocado En esto Tal vez Me lo puedas corregir Pero fue Ángel Guillén Y fue hace cinco años Definitivamente Esta serie mundial Esta mesa final En serie mundial Comenzando la serie mundial Llega genial ¿No? En un momento Muy representativo Para el póker mexicano Y latinoamericano Sí Una vez más Me enfoqué mucho En Yo soy una persona Que le gusta compartir Le gusta ser compartido A mí me gusta ser compartido Y no nada más En un material En momentos también Y esto Yo me enfoqué mucho A que se compartiera Con todas las personas Genial Entonces El hecho de que Cuando termino Y recibir mensajes Te lo juro que Pasaban dos días Y yo seguía recibiendo Muchos mensajes Yo creo que hubieron Mensajes que ni contesté De tantos Que ni me di cuenta Si contesté o no Pero mensajes así De gente que no conocía De Oye Te vi Y me hiciste sentir Satisfacción Verte Emoción Entonces Toda esa parte Fue como Ha sido lo más gratificante Que yo he tenido Que pude compartir Este momento Que hoy en día Como están las La tecnología Las redes Y el fácil acceso Que se tiene a todo Pues se dio Se dio a compartir Por todos lados O sea Habían amigas de mi mamá Que no sabían Ni que existía el póker Mucho menos que tú jugabas Y mucho menos que yo jugaba Y vieron la transmisión O sea Entonces Y todas esas personas Sintieron esa emoción De ver a una persona Que te está representando Claro En un evento Que es un evento Donde normalmente Los líderes son los americanos Claro Hay muchos más Hay muchos más Entonces Que hay un mexicano Que está ahí Y eso ha sido Lo más gratificante Y espero Seguir compartiendo Esto Este tipo de momentos Para más personas Y que sea motivación Para más personas He recibido mensajes De muchos chavos Pues Pidiéndome consejos ¿No? Claro Entonces Este Diciéndome Que como le hice Que todo el asunto Pero El punto es Que te terminan diciendo Que te ven como alguien A seguir Claro Y ese es un punto Que para mí Es muy Muy importante Porque siempre Pues uno busca Hacer el bien En este mundo ¿No? Uno busca hacer Hacer las cosas bien Para que te salgan bien Compartir Pues para que te compartan También Entonces Esa ha sido La mejor vivencia De todo lo que fue Esta Este evento De WSUP Ahora Terminado el evento Pasado algunas semanas Una de las cosas Que me impresionó Esa noche Es que Creo que cualquier otra persona Que yo Conozco Hubiese salido Está en Las Vegas Hubiese salido De fiesta Toda la noche Champaña Volando por todas Las Los night club Juan Se fue a cenar Se tomó una cervecita Una Y a dormir Se ha enfriado Un poco la cabeza Ya que hace Tres semanas De esto Sí Tres semanas Han pasado ¿Cuál es el plan Dijiste algo bien importante Y después del torneo? Yo creo que la cabeza Siempre estuvo fría Hasta después del torneo O sea Recuerdo que fuimos a cenar Y me tomé una cerveza Y lo único que les dije es Pues quiero irme a dormir A tener mi propio espacio Y ya Entonces yo creo que hasta después del torneo De la cabeza Ha estado fría Sin duda Esto es algo que Pues cambia Un aspecto de la vida Y lo que sí me gustaría ahorita es Como darme un tour De juego Me gustaría Una gira Una gira de juego Y me gustaría Una gira Digo los mejores Al menos lugares Para el cash game Están aquí en Estados Unidos Tenemos Miami Las Vegas Washington Los Ángeles Pero me gustaría también Como dar un tour De cash en Europa O sea Hay buenas sedes por allá Entonces probablemente Arme yo este año En lo que terminan Estos seis meses Me dedique yo A hacer un tour Entonces este Puede ser que ese sea Al menos el plan Y ahorita Algo también que me pasó Es que Quedo en tercero del torneo Y como que me entra Un relax De jugar El trabajo está hecho Mucha gente me dice Pues sí Pues obviamente Con 185 mil dólares En la cuenta Yo creo que a cualquiera Le entra un relax Pero no Fíjate que no fue Tanto por el dinero Sino fue como Se cumplió el objetivo Pero superando Las expectativas Claro Ideal Mejor imposible Claro O sea Yo obviamente Yo venía a jugar El Big 50 Pero nunca me visualicaba Claro A cobrar O sea Simplemente a jugarlo Pero ya cuando Pasa esto Que las expectativas Se sobrepasan Entré en un relax ¿No? Hasta dejé de jugar Casi unos días Este me fui a dar La vuelta con mi familia A Los Ángeles Regreso Y así como de Ah pues hoy no tengo ganas De jugar Me dormí O sea A ese tipo de punto ¿No? Entonces como que ya tomé Esa parte del break Y es bueno Vamos a retomar otra vez El jugar Y ahorita si me gustaría Puede ser que juegue yo El main event Puede ser que yo regrese A jugarlo Todavía no No sé exactamente Mucha gente me está diciendo Júgalo Eh Yo pues todavía no No lo tengo decidido Completamente jugarlo Pero puede ser una opción De jugarlo Porque si Yo creo que Viendo la estructura Es el mejor torneo Seguramente O sea Los niveles están increíbles Duran como hora y media Si es un torneo De niveles muy largos Muy largos O sea Puedes ver hasta una película En un nivel Y no pasa nada ¿No? Entonces este Si yo creo que Se puede jugar Se puede jugar Pero si el tour De Cash Game Creo que me lo voy a dar Este año Y un poco Ya saliéndonos Un poco del tema Serie mundial Mesa final Eh Un poco para conocer A ese Juan Que no solo juega Póker ¿Quién es Juan Fuera Del mundo del póker? Ok Este Dejando ya Del tema Del póker Juan Es un Joven Soy soltero Todavía no tengo No estoy casado No tengo hijos Entonces es un joven Que al menos Sigue disfrutando Sigue teniendo sus Proyectos Como soltero ¿No? Como familia Como Persona que Piensa hacer todavía Ciertas cosas Uno Uno de ellos Estando ahorita Haciendo Un chavo Que no tiene compromisos Todavía familiares Era venir a una serie mundial Ajá Entonces Decido hacerlo ¿No? También esta Y bueno Juan es Un profesionista Ingeniero Petrolero Que vive en Tabasco Tabasco Está en la parte sur Por el Golfo de México Y ahí trabajo Como ingeniero Petrolero Trabajo para La empresa mexicana Petróleos mexicanos Y bueno Un profesionista Dedicado También a su trabajo Que es un trabajo Que Que es bastante bueno No es un trabajo Que cualquiera Lo puede tener Es una profesión Que Se Se da en ciertas Universidades Nada más No se da en todas Entonces Y adquirir un trabajo En la petrolera mexicana También no es No es tan fácil Entonces tengo la La gracia Que estoy ahí Y bueno Una persona Que Trabaja Siempre me han educado A trabajar A que si me gustan Las cosas buenas Hay que trabajar Por las cosas buenas Y Me gusta también Hacer ejercicio Un chavo que hace ejercicio Que Le gusta Jugar De cualquier deporte Dice mi papá Que Este Que Que debo ser Este Parte de alguna Comisión nacional De deporte O algo así Porque me sé Todos los deportes Que hay De cualquier disciplina De cualquier disciplina Créeme que me sé Todas las reglas Del que sea Si tú me preguntas Del que sea Rugby Que no es un deporte Del país Me sé todas las reglas Y me encanta verlos Entonces todo lo que es de deporte Me gusta mucho Disfruto mucho verlo Y disfruto jugar Juego tenis Y juego fútbol El fútbol ya no tanto Porque Sufrí una fractura De tío y peroné Jugando fútbol Pero bueno Ya me recuperé Y tuve buena recuperación Y puedo jugar Pero ya es algo Que dices tú Pues para qué me expongo A esta instancia Entonces ya pues Juego más tenis Que es un juego Pues más Donde las lesiones No van a estar tan presentes Como Al menos no te dan patada Eso Como un fútbol de contacto Que si Juan Por ejemplo Te voy a dibujar Una situación No existe el dinero No existe el póker Estás en una En un mundo Ideal Donde puedes hacer Lo que quieras Sin ninguna limitación ¿Qué haría Juan Como ser humano? Ok ¿Qué haría? Haría Lo que viene haciendo Ser entregado a su familia Ser una persona Que le gusta ayudar A mí me gusta ayudar mucho Me gusta ayudar A las personas Que merecen Tener una ayuda Hay muchas personas Que nada más buscan Sacar provecho De sus situaciones Pero hay muchas personas Que merecen tener ayuda Me gusta ayudar mucho Me gusta ser parte De que la gente Que está a mi alrededor Esté contenta O sea Yo soy de ese tipo De personas Que si Para ti es contento Estar en un lugar frío Y a mí el frío No me gusta Pues vale Vamos Y estamos ahí En el frío Y puedo pasar Ese frío Mientras tú Estés contento Claro Yo voy a disfrutar Eso Entonces Fuera de todo Yo soy una persona Así Y eso es lo que Lo que haría No si fuera Como mencionas El ejemplo Ayudar Ayudar mucho Y disfrutar A mi familia Eso está súper interesante Porque además Yo vengo Dándome cuenta De la En estos días Que escribía Algo Comencé a escribir Sobre justamente Lo que estábamos hablando Y escribía Que el dar Es una satisfacción Una satisfacción Bien egoísta ¿No? Porque realmente A mí me pasa lo mismo Y a través del dar A veces siento Que la satisfacción Es más mía A la persona Que realmente está recibiendo Porque así me pasa Del otro lado Cuando soy yo El que recibo Es mucho más satisfactorio Dar que recibir Y ahora tú lo traes A colación De verdad que está Bien interesante Y bueno La parte familiar Creo que Yo viviendo Una cultura americana Por los últimos Cinco años O estos últimos Cinco años He visto diferencia En nuestras culturas Y la parte latinoamericana Es mucho más Familiar Que otras culturas ¿No? Y definitivamente Como que siempre La llevamos ahí Si quitamos Muchas cosas externas Es parte De nuestra Columna Vertebral Lo que Lo que lo hace clave Y me llama la atención Que lo Que lo metas En esa lista De cosas por hacer Si la situación Fuese No existe el dinero No existe el póker Solo haz lo que Viniste a hacer Sí, la familia Y la comunicación ¿No? Algo que tenemos Los latinoamericanos Es la comunicación Yo creo que O sea, al menos Te das cuenta ¿No? El americano O el europeo Pues Su comunicación Es muy directa Lo que le preguntas Contesta En cambio Nosotros es Plática Y risas Y uno Hasta habla de más En un momento Entonces Sí, sí De menos es raro Eso Entonces Esa es como que La parte que a nosotros Nos hace todavía Como que Mucho mejor ¿No? Y es la calidad De persona Que uno puede tener El hecho de Saber comunicarse Saber escuchar Dar Sin el hecho De querer recibir algo ¿No? Entonces Sí, sí Si tú ¿Qué edad tienes Juan ahorita? 31 31 31 años Si tú pudieses Si tuvieses La oportunidad De hablar con Juan De 18 años ¿Qué le diría Hoy? El Juan de 18 años Fue un Juan Que estaba entrando A la universidad Ese Juan Recuerdo que Empezaba a jugar Desde los 18 Más o menos Ya empezaba yo a jugar Y jugaba yo en la universidad Y salía yo adelante De mis De mis Jugar póker Sí, jugar póker Ah, ok, ok Entonces Estudiaba Y jugaba yo también Ok Y me iba bastante bien En ese punto Recuerdo que Seguí estudiando Acabé la carrera Entonces Estamos hablando De un Juan De entre 18 y 22 años Más o menos Y Es donde me entra La pregunta Si decido Dedicarme a jugar Wow, ok O dedicarme a mi trabajo Pues obviamente El punto es Tú terminas Una carrera Y pues tienes Que ejercerla Por algo estudiaste Al menos probar Al menos probar Y es donde tomo La decisión De Enfocarme a mi trabajo ¿Qué le diría Yo a mi Juan De ese De ese punto Es que No me arrepiento La verdad No me arrepiento De todo el proceso Que he vivido Por algo son las cosas Pero yo creo Que si hubiese En ese momento El hecho De aprovechado Tan siquiera Un año sabático Antes de entrar A trabajar Dedicarme Enfocado Quizás Al póker Pero te digo No me arrepiento Porque en ese momento Quizás yo no tenía La cabeza fría Yo recuerdo Muy bien Que Yo no venía A Las Vegas O sea Yo tenía La posibilidad De venir Siempre hemos tenido La posibilidad En la familia De poder viajar Pero yo a Las Vegas Nunca había yo querido Venir Y menos de 18 Aunque no se puede Pero menos de 21 Yo vine a Las Vegas Por primera vez Cuando yo tenía 27 años 26 años Ya estabas más maduro Más preparado Y fíjate Y fíjate Cómo fueron las cosas O sea Yo a los 21 Pude haber dicho No, no Yo me voy a Las Vegas Y voy a jugar Pero yo no me sentía Capaz De soportar A Las Vegas Porque Las Vegas Es una ciudad Que si no sabes Soportarla Te come Entonces Yo no sabía Yo no me sentía Así que fácil Entonces Con respecto a la pregunta Pues yo creo Que esa sería Lo que Lo que Si hubiese yo Como que dicho Bueno Dedícate un año Tan siquiera Pero pues las cosas Son perfectas Y los tiempos Son perfectos Y por algo Se dan Todo este tipo De cosas Es así Si Porque siempre Hay cosas Que uno dice Bueno Como dices Ahora Tal vez Hubiese tomado El otro camino Tenía dos caminos Tomé el A Y las cosas pasaron Pero siempre queda El B Siempre quedó Ahí el B Si hoy por hoy Conociendo El mundo En que vivimos Con sus pros Y sus contras Su velocidad Increíble Ahora Gracias a la comunicación Y todo esto De YouTube Y las redes E internet Si Tuvieses la oportunidad De cambiar algo De tu pasado Sea lo que sea Una sola cosa ¿Qué cambiarías? Una pregunta Difícil Pero Creo que no cambiaría Nada Sinceramente No cambiaría yo Nada De lo que me ha pasado Y mi vida No ha sido Tampoco Todo Bonito He pasado Cosas Difíciles Este Ya pasó Un secuestro Una vez A los 15 años Este Ha sido Fue una etapa Muy difícil Yo no la viví Tan difícil Pero para mi familia Fue muy Muy difícil Eso Y no me arrepiento De esa etapa Tampoco Y he pasado Etapas Otra etapa Igual Muy complicada Y no me arrepiento Nada Y no cambiaría Nada Porque todo lo que Me ha pasado Ha hecho que Si hay una persona Con valores Con ética Fuerte Capaz De soportar Y Lo que venga Saber cómo Afrontarlo Hoy en día Entonces no cambiaría Nada Ni una discusión Porque las discusiones Me han servido De algo O sea Siempre se aprende De todo He aprendido Y hoy en día Creo que soy Lo que soy Y no me considero La mejor persona Pero sí Una persona Con buenos valores Por todo lo que he vivido ¿No? Excelente Excelente De verdad Que Tener Tener La madurez Que tú tienes A los 31 años En el sentido De sacar El mejor provecho De De las cosas fáciles Es Es sencillo Disfrutarlas Pero Darse cuenta Que las cosas difíciles No son más Que una preparación Para situaciones Que vienen Y siempre Uno sale Fortalecido ¿No? Obviamente No es que uno Prefiera las difíciles A las fáciles Pero Si me preguntan De cuál sales más Fortalecido Y cuál aprendes más Seguro Es de las más difíciles Y eso Eso es algo Que yo En Venezuela No había conocido Me enteré aquí Que la cosa Se puso Me exigió Más de mí Mismo Como persona Y eso te ayuda A conocerte Entonces El no querer Cambiar nada Creo que es algo Que tenemos en común Porque todo pasó Por alguna razón Así En el momento Sea difícil ver Esa razón Y probablemente Nunca la veas Créeme Que todo pasó Por alguna razón Sin duda Sin duda Que a mí eso Me queda súper claro Todo Todo O sea Yo siempre Y son cosas Que yo siempre Las pongo Como ejemplo O sea El que te pase algo Realmente pues Está pasando Para que tú Aprendas De eso Entonces Siempre lo veo así Ese siempre ha sido Mi enfoque En la vida De lo que me pasa Es aprender De lo que me pasó Para que en una futura ocasión Si vuelva a pasar O si no llega a pasar Pero bueno Cómo saber afrontar Esas situaciones Te fortalece muchísimo Cualquier situación Mala Y es donde uno más aprende Tú lo has dicho Es Ahí es donde uno más aprende De las situaciones Que son felices Bueno Las disfrutas Todo bien Pero no te quedan Marcadas para aprender Te quedan en tu recuerdo Correcto Pero las cosas Que te pasan mal Son las que te quedan Marcadas para aprender Son las que Cuando metes la mano Al fuego Ya sabes que te quema Entonces ya no la Ya no la vuelves a meter Lección aprendida Ya queda la lección aprendida Porque te dolió Porque te quemó Entonces Ese es el punto De todo esto Además que eso es algo Que no sé si te pasa lo mismo Pero da mucha paz En el sentido De Te voy a poner un ejemplo Que siempre lo comento Con amigos y conocidos Cuando Uno va a viajar Y resulta que El vuelo Vas a viajar en avión Y el vuelo se retrasa Y te dicen que El avión se retrasó Porque está ahí Y tiene fallas técnicas Entonces fijo que La gente empieza a quejarse ¿No? Ahora voy a llegar tarde ¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo? A mí me causa Creo que felicidad Sería la palabra De que ese avión se dañó Y yo todavía no me había montado Y si voy a llegar tarde Dos días Al menos voy a llegar Entonces Es un poquito Como para ilustrar De que Que tanto podemos sacar De esas cosas Que no nos parecen tan buenas Sí, es verdad Se retrasó La cosa no salió como querías Pero Uno Pudo ser mucho peor Y dos De algo te está protegiendo Por supuesto Entonces eso da una paz De que mientras en los aeropuertos Todo el mundo anda Sabes, molesto Y todo Yo estoy buscando Dónde sentarme cómodamente Hasta que Y tómense su tiempo Si me preguntan Tome todo el tiempo Que usted requiera Chequen todo Lo que quieran Los dos veces Si hay otro avión mejor Pero aquí no hay ningún apuro Bueno, Juan Esta pregunta Me gustaría escucharla Y para Ya ir cerrando Esta conversa Que de verdad Ha sido muy, muy buena La he disfrutado un montón Y es que ¿Cuál es el sueño De Juan? Hoy Hoy en día ¿Cuál es el sueño De Juan? Bueno Yo creo que Ahorita es Mi sueño Que Siga yo Que Yo creo que Es que es difícil Pero Yo creo que Hoy en día Mi sueño Sueño Es Seguir teniendo La paz La fortaleza Todo lo que Se necesita Para poder Disfrutar Cada momento De mi vida O sea Yo creo que La paz mental Es la que Yo hoy Soñaría Seguirla teniendo Y creo que La voy a seguir teniendo Porque Es una cuestión Muy 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 de uno Muy de que uno Decida tener paz mental O sea Si uno decide Tener paz mental La vas a tener Si uno no decide Tenerla Vas a Vas a tener Muchas dificultades Entonces hoy en día Ese es como Parte del sueño Que Busco Tener paz mental Porque eso me hace Que todo lo demás Se dé Se vea con claridad Se vea Se note O sea Si mi sueño Sin ejemplo Hay personas que sueñan Con tener su avión propio Bueno pero Tienes que tener Tranquilidad Paz Salud Salud Para pensar Cómo le vas a hacer Para lograr Ese sueño Los sueños no aparecen De la noche a la mañana Qué bueno que así fueran todos Pero no lo son No va a aparecer Un avión afuera aquí De la casa Que queramos No Si hay que trabajar Para hacerlo Y para trabajar Hay que tener paz mental Hay que Tener los enfoques correctos Ver qué vas a necesitar Para trabajar Para conseguir tus objetivos Entonces Yo creo que Ese sería mi sueño Seguir teniendo eso Pero también me queda claro Que si mañana Me dicen hoy Sabes que mañana Es tu último día Yo me puedo ir También tranquilo De saber Que hasta ahorita He hecho las cosas Que he querido Y se me han dado Claro Me falta pues Tener una familia Tener un hijo Sería el camino Sería el camino Pero eso no es un guión Que hay que a fuerza hacerlo Que te lo digo yo Eso O sea Eso a mí me queda súper claro Hay gente que dice No es que tienes que estudiar Trabajar Tener tu casa Familia El perro Él es la persona ideal No Ideal para qué Ideal para qué Si no hay nada ideal En esta vida Lo ideal es Cómo te sientas tú Cómo estás viviendo Y lo que estás pasando Claro Me gustaría Si no se da Si no se puede Estoy contento Hay muchas cosas más por hacer Y por las que voy a estar feliz también Entonces Te digo Si mañana me dicen Se acabó tu vida Vámonos Dejo Todo lo que tenga yo que dejar Listo Y me voy muy contento Si me dicen Todavía tienes Tienes mucho todavía por hacer Aprovechar Voy a estar Soñando todos los días En lo mejor Que yo pueda hacer Para conseguir lo que quiero Guau Qué bien Qué bueno escucharlo Y qué bueno escucharlo De una persona Como tú Juan Para cerrar Este podcast Voy a Hacerte unas preguntas De qué prefieres Ok Son opciones Son preguntas rápidas Tienes que escoger La opción Que Que prefieras Ok Ok Aquí vamos Juan ¿Qué prefieres? ¿Leer o escribir? Escribir Instagram Twitter O Facebook Insta ¿Películas O series? Series ¿Salado O dulce? Salado ¿Carnívoro O vegetariano? Carnívoro ¿Café O té? Té ¿Playa O montaña? Playa Broder Ha sido Un verdadero placer Para mí Compartir Este ratote Hablando Yo creo que nos podemos Quedar aquí Hablando Por Mucho más rato Y Para mí además Un placer De que este haya sido El primer Episodio De este Regalblog Podcast Eh Desde aquí Te deseo Como siempre te lo he dicho Lo mejor del mundo Vivir día a día Minuto a minuto Futuro y pasado No existen Y creo que eso ya Me lo has dejado Bastante claro Que lo tienes ahí Entre ceja y ceja Mis mejores deseos Para ti Y de verdad que Aprovechar esta carrera Que apenas despega Que aunque son muchos años Preparándose para este momento Increíblemente Esto apenas comienza Gracias por estar aquí Y por haber venido Gracias a ti Regal Gracias por el Los momentos Por el tiempo que te tomas Eh Para hacer todo esto De verdad que Sigo admirándote Eres parte de De las personas que admiro Estás en mi lista De las personas que admiro Qué honor Entonces es un honor Pues obviamente compartir Cualquier momento de plática Cualquier momento de plática Y ser El primer Podcast Darle la La El punto de salida A este gran proyecto Que sin duda Va a ser un Un muy buen proyecto Como los que vienes haciendo Y el mejor también De todos los éxitos Y vamos a seguir apoyando En esto Hasta donde podamos Muchísimas gracias Y bueno Aquí Nos despedimos Gracias Gracias Gracias